hola chicos hola chicos bienvenidos a un nuevo video de este canal en el de hoy nos encontramos en un nuevo video de house designer y ya sé que les prometí que íbamos a realizar el arreglo de la casa anterior en dos partes pero que yo sé que lo he hecho pero me ha decidido grabar el momento no me ha dado cuenta y ya estamos aquí reparando otra casa y pues menos no me fijé si no hubiese hecho algo en vano así que discúlpeme 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 la verdad pero no puedo hacer nada así de que voy a seguir con este trabajo que es realizar tan solamente un baño que es aquí sólo lo que he hecho es limpiado que hay una mano mueble los he vendido lo único que he hecho es vender y me dice que necesitamos colocar en la pared azul con rojo un azulejo de azul con rojo lo colocamos dice que discúlpeme discúlpeme si querían ver de verdad la continuidad de de cómo iba a quedar la casa anterior pero pues la verdad no era mucho sólo era lo que era colocar las paredes reparar rellenar huecos y eso no era mucho pero discúlpeme 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 dice que tenemos que colocar crema baldosa en crema baldosa baldosa crema 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 no crema de baldosas uff crema de baldosas a que sabrá mentiras mentiras ya esto si es parece blanco si así si es alfombra alfombra de ser como en redondeado alfombra redondeada digo en decoraciones es que aquí perfecto vamos a cerrar esa puerta si ya deja de entrar tanta luz no sigue entrando mucha luz y colocar elementos radiador de toalla radiador de toalla aquí usar colocar elemento baño 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 aquí para si no vamos a gastar mucho tiempo de dinero de dinero lavabo el radiador no lavabo perfecto este necesitamos aquí colocar espejo clásico en decorado no espejo clásico persianas cerradas que es como en decoración si no estoy mal unas persianitas cerradas y qué más lámpara alógena por acá en decoraciones en decoraciones en decoraciones puede que esté me parece que si si ya le hemos colocado anteriormente no de pronto acá acá están luces y aquí están todas las lámparas es la que necesitamos colocar lo cartán sólo una en todo el centro y tenemos el baño realizado nos vamos a casa y perfecto tres mil dólares que podríamos realizar con tres mil dólares porque es que trabajo sería nuestro último trabajo pero de momento no queremos hacer eso porque queremos venir a reparar nuestra casa no que es que la tenemos súper abandonada pero súper súper abandonada aquí he tomado la decisión de esto de nuestra cama la cual sí que la podríamos vender nuestra cama listo y ahora sí tienda vamos a remodernizar nuestra casa vamos a comprar una cama doble moderna si me cabrá es la pregunta no me ocupa mucho espacio creo que volverá a colocar la cama que tenía si no fue muy buena idea haberla vendido para volver a colocarla pero es que así soy de tonto así soy de tonto listo vamos a colocarnos por acá un mueble este me gusta un por acá esto este me gusta este me gusta perfecto aquí además encaja perfecto eso podemos colocarnos aquí una silla estas de oficina eso por acá eso y que más podemos colocarle aquí en nuestro cuarto este este puff para descansar me gusta eso ahí y tenemos dos mil dólares vamos a comprarnos un computador vamos a comprarnos un computador un computador de mil dólares este de mil dólares eso ahí para nuestro set up gaming eso y una mática para colocarla en la mesa algo de decoración ahí en la mesa esta a nuestro nos toca en el suelo entonces no unas flores como estas de 19 dólares eso perfecto unas cortinas unas persianas como las que acabamos de colocar en el otro lado en el otro lado persianas, 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 persianas pero cerradas para que nadie nos vea ahí ya nuestras están abiertas cerradas persianas cerradas usar y aquí otras vale lo mismo si las cerradas eso perfecto nuestro cuarto listo ah que si que el suelo el suelo está muy feo el suelo está demasiado feo a ver que le puedo colocar al suelo por acá esto una baldosa un tapete este puede quedar bien ese es el que necesitábamos colocar ese es el que necesitábamos colocar perfecto al radiador el radiador el radiador eh por aquí está radiador moderno pues claro todo esto tiene que ser todo moderno eso listo nuestro cuarto salimos quedamos con 900 dólares para reparar nuestro baño uy no me deja entramos eso reparamos nuestro baño vendemos eh vendemos voy a chequear que vale antes que todo una algo bueno para nuestro baño si no nos sucede lo de ahorita eh esta tina me gusta esta tina me gusta esta tina me gusta si señor esta de 400 dólares usar tenemos 400 dólares que nos vale un este con con cajón un lavado con cajón con mueble 200 dólares nos podemos dar el gusto porque claro reparando casas bien bonitas bien chéveres y la de nosotros bien fea no 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 eh la taza el 190 algo nos podemos dar el lujo porque vendemos este por 3 dólares así sería de malo que tan solo me dan 3 dólares todo de lujo nos quedamos con 24 dólares no creo que podamos hacer más y listo ojo que el baño creo que nos toca va a refregar eh no listo que nos haría falta para arreglar en nuestra casa aquí un pequeño televisor algo decoración y listo esto lo podría colocar detrás de cámaras para no o hasta en un video y listo que nos faltaría por acá hacer ay verdad lo voy a comprar una casa cuál es la más barata de mil dólares la de mil dólares esta era ya que y no puedo vender la que tenemos no porque entonces ¿dónde vivimos? ah se me ha olvidado bueno para el próximo video nos compraremos una casa la repararemos para esto tendré que tener dinero detrás de cámaras trabajando y eso para tener buen dinero reparar nuestra casa y eso así de que ya saben que si les gustó oh ojo ese carro ya saben que si les gustó este video no olviden darle me gusta suscribirse y activar la campanita para más videos así nos siento mal nos vemos en otro video y adiós chau